TÍTULO VII AGENTES ADANALES AGENCIAS ADANALES Y DICTAMINADORES ADANEROS CAPÍTULO ÚNICO SECCIÓN PRIMERA AGENTES ADANALES Y AGENCIAS ADANALES ARTÍCULO 159 AGENTE ADANALES LA PERSONA FÍSICA AUTORIZADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE UNA PATENTE PARA PROMOVER POR CUENTA AJENA EL DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS EN LOS DIFERENTES RÉGIMENES ADANEROS PREVISTOS EN ESTA LEY PARA OBtenER LA PATENTE DE AGENTE ADANAL LOS INTERESADOS DEBRÁN CUMPLIR CON LOS LINEAMENTOS INDICADOS EN LA CONVORCATORIA QUE AL EFECTO SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ASÍ COMO EN LOS SIGUIENTE REQUISITOS SER MEXICANO POR NACIMIENTO EN PLENOS EJERCICIOS DE SUS DERECHOS NO HABER SIDO CONDENADO POR SENDENCIA EJECUTOREADA POR DELITO DOLOSO Y EN EL CASO DE HABER SIDO AGENTE O APODERADO ANUAL SU PATENTE NO HABER SIDO CANCELADA O EXTINGUIDA NO SER SERVIDOR PÚBLICO EXCEPTO TRATÁNDOSE DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR NI MILITAR EN SERVICIO ACTIVO NO TENER PARENTESCO POR CONSANGUENIDAD EN LÍNEA RECTA SIN LIMITACIÓN DE GRADO Y COLATERAL HASTA EL CUARTO GRADO NI POR AFINIDAD CON EL ADMINISTRADOR DE LA DONA DE ASCRIPCIÓN DE LA PATENTE TENER TÍTULO PROFESIONAL O SUEQUIVALENTE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE MATERIA TENER EXPERIENCIA EN MATERIA DANERA MAYOR DE 5 AÑOS ESTÁN INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y DEMOSTRAR ESTAR CORRENTE EN SUS COMPLIMENTOS DE SUS OBLIGACIONES FISCALES APROBAR EL EXAMEN DE CONOCIMENTOS QUE PRACTICA LA AUTORIDAD DANERA Y UN EXAMEN PSICOTÉCNICO CUBIERTO LOS REQUISITOS, LA SECRETARÍA OTORGARÁ LA PATENTE AL INTERESADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 4 MESES LA PATENTE ES PERSONAL EINTRANSFERIBLE ARTÍCULO 160 EL AGENTO DONAL DEBERÁ CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS POR OPERAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES MANTENER LA OFICINA PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL ASÍ COMO DAR AVISO DE APERTURA Y CIERRE DE SIDOS SUCURSALES EN TERMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones en la circunscripción de la aduana en la que ejerza la patente, así como la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y la de sus monetarios aduanales. Las notificaciones que se realicen en el domicilio y en el correo electrónico manifestados conforme a la presente fracción surtirán sus efectos en los términos legales, asimismo deberá dar aviso a las autoridades aduaneras del cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico aun en el caso de suspensión voluntaria de actividades. Ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias de su oficina y no suspenderlas en el caso alguno, excepto cuando la ordene el Servicio de Administración Tributaria o cuando haya obtenido la autorización a que se refiere lo siguiente. Las autoridades aduaneras podrán autorizar la suspensión voluntaria de actividades de un agente aduanal. Previa solicitud que esté presente por escrito y la que señale las causas que justifican la suspensión. El agente aduanal podrá reanudar sus actividades en cualquier momento por lo cual deberá presentar el aviso correspondiente por escrito. Dar a conocer a la aduana en que actúe los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarlos en los trámites de todos los actos del despacho, así como los nombres de los mandatarios que lo representen al promover y tramitar el despacho. El agente aduanal será limitadamente responsable por los actos de sus empleados o dependientes autorizados y de sus mandatarios. Para ser mandatario aduanal autorizado de agente aduanal se requiere contar con poder notarial para actos de administración y demostrar experiencia aduanera mayor a tres años, aprobar los exámenes de conocimiento psicotécnico y cumplir los demás requisitos que determine el servicio de administración tributaria mediante reglas. Cada mandatario aduanal promoverá solamente el despacho en representación de un agente aduanal y ante una sola aduana salvo uno de los mandatarios que podrá actuar instantáneamente en cualquiera de las aduanas autorizadas. Se entenderá que el agente aduanal es notificado personalmente cuando las notificaciones de los actos derivados del reconocimiento aduanero, así como las de inspección o verificación de las mercancías durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud del despacho, se efectúe con cualquiera de sus empleados, dependientes autorizados o de sus mandatarios. Asimismo, deberá usar el café de identificación personal en los recintos fiscales en que actúe obligación que también debe cumplir sus empleados o dependientes autorizados y sus mandatarios. Los actos que practiquen los mandatarios aduanales con motivo del despacho de reconocimiento aduanero, así como los actos que deriven de aquellos serán imputables al agente aduanal. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta ley en el despacho de las mercancías, asambleando el sistema electrónico y la firma electrónica avanzada que le asigne el servicio de administración tributaria. Contar con el equipo necesario para promover los despachos electrónicos conforme a las reglas que emite el servicio de administración tributaria y utilizarlo en las actividades propias de su función. Ocuparse de aquellas operaciones de importación y exportación cuyo valor no rebase al que, mediante reglas, determine el servicio de administración tributaria en cada una de las aduanas en las que opere. Cuando los agentes aduanales tengan autorización para despachar en aduanas distintas a las de su adscripción, la obligación a que se refiere esta fracción será aplicable para cada una de las aduanas en las que operen. El servicio de administración tributaria podrá cambiar la obligación a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, autorizando a petición de los agentes aduanales de un determinado lugar, que el servicio de proporcione en forma rotatoria o permanente para el total de las operaciones a que se refiere esta fracción por uno o varios agentes. En los casos de que se refiere esta fracción, el agente aduanal tendrá derecho a una contraprestación de $350 pesos por cada operación. Utilizar los candados oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho promueva de conformidad con la que establezca el servicio de administración tributaria mediante reglas, así como evitar que los candados oficiales que adquiera a los importadores o fabricantes autorizados se utilicen en contenedores o vehículos que transporten mercancías cuyo despacho no hubiera promovido. Cumplir con el requisito establecido en la fracción 5 del artículo 159 de esta ley, dicho requisito se extiende a los administradores de cualquiera de las aduanas en las que ejerja patente, en el caso contrario deberá cesar operaciones en las aduanas en las que tenga parentesco con los citados servidores públicos mientras continúe su cargo. La inobservancia a los después de las fracciones 5, 9 y 10 de este artículo inhabilita al agente aduanal para operar hasta por un mes. La inhabilitación se inicia a partir de que se notifique la resolución que concluye el procedimiento. La inobservancia a los después de las fracciones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 11 en el este artículo inhabilita al agente aduanal para operar desde la notificación del inicio del procedimiento hasta en tanto no se cumpla con el requisito correspondiente. Las autoridades aduaneras darán a conocer al agente aduanal en forma circunstanciada. Los hechos o omisiones que configuran la inobservancia de las fracciones señaladas en el presente artículo y le concederán un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación para que exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas. Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de 3 meses contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento. La notificación de la resolución se realizará conforme a lo que establezca el reglamento transcurrido el plazo mencionado sin que la autoridad emita resolución se entenderá caducado el procedimiento respectivo sin prejuicio del ejercicio posterior a las facultades de la autoridad aduanera. Artículo 161. La patente del agente aduanal le da derecho al titular para actuar ante una aduana de adscripción. Sin embargo, el agente aduanal podrá solicitar autorización del servicio de administración tributaria para actuar en una aduana adicional o la de adscripción para que se le otorgue la patente. Las autoridades aduaneras deberán otorgar la autorización en un plazo no mayor de 2 meses siempre que el agente aduanal demuestre que se encuentra el corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En un caso, se podrá autorizar a un agente aduanal a efectuar despachos de más de 3 aduanas adicionales a las de su adscripción. Cuando el agente aduanal expresamente renuncia a una aduana que le hubiera sido autorizada conforme anteriormente de este artículo, podrá presentar solicitud para que se le autorice a actuar en otra aduana. En los casos de supresión de alguna aduana, los agentes aduanales a ella adscritos o autorizados podrá solicitar su readscripción al servicio de administración tributaria. El agente aduanal podrá actuar en aduanas distintas a las de su adscripción o a las que le hubiera sido autorizadas cuando promueva el despacho para el régimen de tránsito interno de mercancías que vaya a ser o hayan sido destinadas a otro régimen aduanero en la aduana de adscripción o en las demás que tengan autorizadas. Artículo 162 Son obligaciones del agente aduanal en los trámites o gestiones aduanales actuar siempre con su carácter de agente aduanal. En los casos de la mercancía sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realiza mediante documento electrónico o digital. Anotar en el pedimento el acuse correspondiente. Rendir el dictamen técnico cuando se lo solicite la autoridad competente. Cumplir el encargo que le hubiera conferido por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre sin la autorización expresa y por escrito de quien lo otorgue. Declarar bajo protesta de decir la verdad el nombre y domicilio fiscal del destinatario o del remitente de las mercancías, clave del registro federal de contribuyentes de aquellos y el propio y la naturaleza y las características de las mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en que intervenga, en las formas oficiales y documentos en que se requieran, o en su caso en el sistema mecanizado, formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros que correspondan con la información transmitida y presentada, el mensaje o documento electrónico digital como parte de sus anexos conforme a los artículos 6, 36 y 36a, 37 y 37a de la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El expediente electrónico deberá contener el pedimento y documento aduanero en el formato que se haya transmitido, así como sus anexos y acuses, debiendo conservarse como parte de la contabilidad para los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente deberá conservar el original de la manifestación del valor a que se refiere el artículo 59, fracción 3 de esta ley, así como copia del documento presentado por el importador al servicio de administración tributaria que compruebe el encargo que se le hubiera conferido para realizar el despacho aduanero de las mercancías y si este fuera otorgado de forma electrónica deberá conservar el acuse correspondiente. Los expedientes electrónicos que se generen en términos de esta fracción deberán ser proporcionados a los clientes que le correspondan sin cargo adicional, quienes tendrán la obligación de conservarlos en los términos establecidos en el cuarto párrafo del artículo 6 de esta ley. Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia de contribuciones y sus accesorios en los términos previstos en esta ley a que pudiera dar lugar por declarar en el pedimento un valor inferior al precio estimado que establezca la Secretaría para Mercancías que sean objeto de su subvaluación. Aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras para comprobar que cumplen sus obligaciones o para investigaciones determinadas. Solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para poder suspender sus actividades en los casos previstos en esta ley. Manifestar en el pedimento o en el aviso consolidado el número de candado oficial utilizado en los vehículos o medios de transporte que contengan las mercancías cuyo despacho promuevan. Acreditar en su caso ante cada aduana en la que ejerzan la patente al menos a un mandatario autorizado para la autoridad aduanera. Someterse a los exámenes a los que podrá convocar anualmente de manera general al Servicio de Administración Tributaria. Este deberá publicar las reglas de carácter general en las que se establezcan los lineamientos para la aplicación de los exámenes que realizarán instituciones académicas o especializadas en evaluación y que estén debida y previamente acreditadas ante el Servicio de Administración Tributaria. Todos los costos que se generen con motivo de la aplicación de los exámenes correrán a cargo de los agentes aduanales. Artículo 163. Son derechos del agente aduanal ejercer la patente, solicitar el cambio de adscripción a aduana distinta siempre que la autorización que se le hubiera otorgado para autor en su aduana de adscripción tenga una antigüedad mayor de dos años y compruebe haber concluido el trámite de los despachos iniciados. No será necesario comprobar la conclusión de los despachos iniciados cuando al agente aduanal le sea autorizada la aduana de adscripción como adicional. Designar hasta cinco mandatarios. Cobrar los honorarios que pacte con su cliente por los servicios prestados incluso en el caso a que se refiere el segundo párrafo de la fracción 14 del artículo 144 de esta ley. Susponder voluntariamente sus actividades previa autorización de las autoridades aduaneras. Artículo 163. A. C. Deroga. Artículo 164. El agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus facultades hasta por 90 días o por el plazo que resulte en los términos de las fracciones 1 y 5 de este artículo por las siguientes causas. Encontrarse sujeto a un procedimiento penal por haber participado en la comisión de delitos fiscales o privado de su libertad cuando esté sujeto a un procedimiento penal por la comisión de otro delito que amerite pena corporal. La suspensión durará el tiempo que el agente aduanal esté sujeto al procedimiento penal por la comisión de delitos fiscales o privado de su libertad. Dejar de cumplir con el encargo que se le hubiera conferido así como transferir o dosar documentos a su consignación sin autorización escrita de su mandante, salvo en el caso de corresponsalías entre agentes aduanales. Asumir los cargos a que se refiere al artículo 159, fracción 4, salvo que haya obtenido con anterioridad la autorización que suspende de actividades. En este caso la suspensión será por el tiempo que subsista en la causa que la motivó. Cuando en el despacho aduanero que promueva se omita el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias, siempre que no sean aplicables las causales de cancelación establecidas en la fracción 2 del artículo 165 de esta ley, no se suspenderá al agente aduanal por el primer error que cometa durante cada año de calendario siempre que el error no exceda del monto y porcentaje señalado en el inciso A de la fracción 2 del artículo 165 de esta ley. Procederá a la suspensión a que se refiere esta fracción cuando la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias en su caso se deba a la inexistente clasificación arancelaria derivada de alguna diferencia entre los criterios publicados con motivo de la interpretación de la ley de impuestos generales de importación y exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. Tratándose de los regímenes aduanares temporales de depósito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud algún dato siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación provisional a la que se refiere el artículo 127 fracción 2 y 731 fracción 2 de esta ley de haberse destinado a la mercancía de que se trate el régimen de importación definitiva a la omisión no exceda de 179.600. De todo caso de suspensión, al afectado no podría iniciar nuevas operaciones y no solamente concluir las que tuviera ya iniciadas a la fecha que se le se han unificado su acuerdo respectivo. Artículo 165. Será cancelada la patente de agente donal independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las siguientes causas. Cuando con motivo del reconocimiento donero de la verificación de mercancías en transporte por el ejercicio de las facultades de comprobación, se dé alguno de los siguientes supuestos. En la omisión del pago de impuestos al comerio exterior y derecho cuotas compensatorias, en su caso exceda de 256.600 pesos y dicho omisión represente más del 10% del total de los que debieron pagarse. Efectuar los trámites del despacho donero sin el permiso de las autoridades competentes y sin contar con la asignación del cupo de las mismas cuando se requiera o se realice el descargo total o parcial sobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Cuando se trata de mercancías de importación o exportación prohibida, no procederá a la cancelación a que se refiere esta fracción cuando la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias se deba a la inexacta clasificación arancelaria derivada de alguna diferencia entre los criterios publicados con motivo de la interpretación de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación siempre que la descripción naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. Cuando el agente donal al tramitar las operaciones de comer exterior declare cualquiera de los siguientes datos del importador o exportador y estos resulten falsos o inexistentes en su nombre o denominación o razón social domicilio fiscal clave de registro federal de contribuyentes. De igual forma será cancelada la patente si el agente donal efectúa el trámite de las operaciones de comer exterior y declara cualquiera de los datos a que se refiere esta fracción de una persona de la cual no encuentre con el encargo conferido en términos del artículo 59 fracción 3 de esta ley. Ser condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos internacionales que ameriten pena corporal. Permitir el uso de cualquiera de los derechos consignados en la patente o de la patente misma por un tercero salvo que se trate de un agente donal a la que se encuentre adscrito tratándose de los regímenes aduaneros temporales de depósito fiscal y de tránsito de mercancías declarar con inexactitud algún dato siempre que con los datos aportados excluida la liquidación provisional a que se refiere los artículos 127 fracción 2 y 131 fracción 2 de esta ley llevarse destinado a la mercancía de que se trate el régimen de importación definitiva cede alguno de los siguientes supuestos. La omisión exceda de 256 mil 600 pesos y del 10 por ciento de los impuestos al comer exterior, derechos y en su caso cuotas compensatorias causadas. Efectuar los trámites de despacho sin el permiso o sin contar con la asignación del cupo de las autoridades competentes cuando se requieren o sin realizar el descargo total o parcial sobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Se trata de mercancías de importación o exportación prohibidas. Cuente con créditos fiscales firmes y la autoridad competente haya declarado para su cobro, su insolvencia o no localización. Transmitir bajo cualquier título el uso o goce de las patentes o de los derechos consignados en la misma salvo lo previsto para las agencias aduanales. Efectuar los trámites de despacho donario a un importador o exportador que no se encuentre inscrito en el padrón de importadores y en su caso en el padrón de importadores de sectores específicos o en el padrón de exportadores sectorial cuando se requiera de dicha inscripción. Declarar en el pedimento sus anexos o en el aviso consolidado tratándose de operaciones con pedimentos consolidados un valor en la dona que sea distinto al proporcionado por el importador o exportador. Encontrarse dentro de los supuestos de cancelación a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de la fecha en que se notifique a los clientes de asuntos inconclusos, la cancelación de la patente se interrumpirá por 30 días los plazos legales que estuvieran corriendo. Artículo 166. El derecho de ejercer la patente de agente donal se extinguirá cuando se deje de satisfacer algunos de los requisitos señalados en el artículo 159 de esta ley por más de 90 días hábiles sin causa justificada contados a partir de que la autoridad tenga conocimiento de los hechos u omisiones que las configuren. El agente donal deje de ejercer la patente por más de un año salvo en los casos de suspensión de actividades que haya sido autorizada por la autoridad donera. Para efectos de lo anterior, la autoridad competente deberá sujetar al procedimiento referido en el artículo 167 de esta ley, así como al establecido en su artículo 167a, 167b y 167c. En caso del fallecimiento del agente donal, el mandatario que se refiere al artículo 163, fracción 4 de esta ley, que dé aviso a la autoridad donera dentro de los cinco días hábiles siguientes al del fallecimiento y acompañe copia de la acta de defunción, podrá efectuar los trámites necesarios para concluir las operaciones amparadas con los pedimentos que hubiera sido validado y pagados antes de la fecha del fallecimiento en un plazo no mayor a dos meses. El agente donal que se incorpore a una agencia donal en términos de lo dispuesto en el artículo 167 de la presente ley podrá solicitar su retiro voluntario en cualquier momento, siempre y cuando no se encuentre sujeto a un procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de su patente. Artículo 167. En los casos de las fracciones 1 y 4 del artículo 164 de esta ley, las autoridades doneras, una vez comprobadas los hechos establecidos en dichas fracciones, ordenarán la suspensión provisional por el tiempo que subsista la causa que la motivó. Decretada la medida provisional antes mencionada, el agente donal podrá en cualquier momento despirtuar la causal de suspensión o acreditar que la misma ya no subsiste, exhibiendo ante la autoridad que ordenó su suspensión las pruebas documentales que estime pertinente y manifestando por escrito lo que su derecho convenga, la autoridad resolverá en definitiva en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la presentación de las pruebas y escritos señalados. Cuando se trate de las causales de suspensión, de cancelación o de extinción de la patente, la autoridad donera competente para tramitar y resolver estos procedimientos contará con un plazo de dos años posteriores a la fecha de conocimiento de la realización de los hechos u omisiones que la configuren para darlos a conocer en forma circunstanciada al agente donal y le concederá un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha que surta efecto la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de suspensión, cancelación o extinción de la patente para que exprese lo que su derecho convenga y ofrezca pruebas. Por ningún motivo, la autoridad donera podrá iniciar un procedimiento de lo señalado en este párrafo cuando los hechos que constituyen alguna de las causales de suspensión, cancelación o extinción de derecho a ejercer la patente haya ocurrido con más de cinco años de antigüedad, a menos que la conducta infractora del agente donal por su naturaleza no sea instantánea y se prolongue en el tiempo, caso en lo cual los cinco años se computarán a partir de dicha conducta haya cesado. Cuando se trata de causales de cancelación, la autoridad donera ordenará desde el inicio del procedimiento la suspensión provisional en tanto se dicte la resolución correspondiente. Cuando solo se altera la información estadística, la autoridad donera competente no dará inicio a los procedimientos de cancelación o suspensión de patente por hecho u omisión que configuren las causales previstas en el artículo 164 y 165 de la ley. Artículo 167-A. En los procedimientos de suspensión, cancelación o extinción de la patente, así como de la inhabilitación de agente donal, se admitirán toda clase de pruebas excepto la confesional de las autoridades. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. Las pruebas documentales podrán presentarse en fotocopia siempre que obren en poder del agente donal los originales. En caso de que presentándolos en esta forma, la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, podrán exigir al contribuyente la presentación del original o copia certificada. Cuando las pruebas documentales no obren el poder del agente donal, si éste no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o en lugar de que se encuentren para que la autoridad donal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de que no pueda tener a su disposición bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el agente donal tiene a su disposición los documentos cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de estos. Cuando no se acompañen alguna de las pruebas ofrecidas, la autoridad donal requerirá al agente aduanal para que sea presente dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente en que su artefacto es la notificación del requerimiento respectivo. Si no los presenta dentro de dicho término, las mismas se atenderán por no ofrecidas. La autoridad donal podrá llegarse a los medios de prueba que consideren necesarios y acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera recibido. Solo podrá desechar las pruebas cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho. No tenga relación con el fondo del asunto, sean innecesarias o contraídas a la moral y al derecho. El acuerdo que admita y se deseche las pruebas deberá estar debidamente fundado y motivado. Artículo 167-b. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a cinco días ni mayor de quince días contado a partir de su admisión. Si se ofreciesen pruebas que meriten ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de ocho días ni mayor de quince días para el efecto. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva. Artículo 167-b. Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de tres meses tratándose del procedimiento de suspensión y de cuatro meses en los de extinción y cancelación, ambos plazos contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento. Tratándose de los procedimientos de extinción y cancelación de patente transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad aduanera puso fin a dicho procedimiento resolviendo en el sentido de cancelar o, en su caso, extinguir la patente respectiva y podrá interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, o bien esperar a que la resolución se dicte. En el caso del procedimiento, se dé suspensión transcurrido los tres meses sin resolución expresa, se entenderá caducado el procedimiento respectivo sin prejuicio del ejercicio posterior de facultades de la autoridad aduanera, así sujetándose a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 167 de esta ley. Tanto en el acto de inicio como la resolución que ponga fin a los procedimientos de suspensión, cancelación o extinción de la patente aduanal, así como de la inhabilitación del agente aduanal, se notificará al interesado por conducto de la aduana de ascripción, la que procederá a darle cumplimiento o por la autoridad competente. Artículo 167-D. La agencia aduanal es la persona moral autorizada por el servicio de administración tributaria para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley. Para obtener la autorización a que se refiere anteriormente, las personas morales deberá cumplir con los siguientes requisitos. Estar constituida como sociedad civil conforme las leyes mexicanas y con cláusulas de exclusión de extranjeros. Debidamente acreditar que el valor de su activo fijo registrado en su contabilidad sea permanente superior a $500,000 mexicanos. Señalar en su acta constitutiva como objeto social la prestación de los servicios de despacho aduanero de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley. Estar conformada por ciudadanos mexicanos y al menos por un agente aduanal que no se encuentre sujeto a algún procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de la patente de que sea titular. Incluir en sus estatutos sociales mecanismos encaminados a establecer mejores prácticas corporativas que contribuyan a un eficiente funcionamiento de sus órganos de administración y vigilancia debiendo cumplir, además de las obligaciones previstas en la ley de la materia, las siguientes funciones. Vigilar la operación de la sociedad para asegurar el debido cumplimiento de la normatividad que se le aplica. Mantener los procesos que permitan contar con una debida transparencia en la administración mediante el manejo responsable de la información financiera y la comunicación entre los socios, así como implementar mecanismos para la identificación, administración y control de riesgos. La emisión de un código de ética que deberá observar los integrantes de la sociedad. Contar con un procedimiento que contribuye a la continuidad de la sociedad y de los servicios especializados que éste preste. Ante el retiro voluntario por incapacidad permanente, fallecimiento, renuncia o cualquiera separación de las funciones de los socios o integrantes de los órganos de dirección y administración de la sociedad. Asegurar que el modelo de gobierno de la sociedad contribuye al adecuado y cabal cumplimiento de sus objetivos sociales. Contar con solvencia económica, capacidad técnica y administrativa para prestar los servicios del despacho donero de mercancías a que se refiere la presente ley. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Contar con los medios de cómputo y transmisión de datos enlazados con un sistema electrónico donero de servicios de administración tributaria, así como llevar un registro simultáneo de las operaciones de comercio exterior, cumplir las demás requisitos y condiciones que el servicio de administración tributaria establezca mediante reglas. Los socios de la persona moral deberán cumplir con los siguientes requisitos. Ser ciudadanos mexicanos, contar con solvencia económica, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El administrador o la persona o personas que tengan conferida la dirección general, la gerencia o la administración de la persona moral, cualquiera que sea el nombre con el que se le designe, así como la puerta legal de la misma deberán cumplir con los requisitos establecidos anteriormente. La patente del agente donal que integre una agencia donal quedará desactivada del sistema electrónico donero en términos del artículo 167e de esta ley, por lo que sólo podrá ser utilizada para realizar operaciones que deriven del cargo conferido a la agencia donal de que se trate en tanto sea parte integrante de la misma. Los mandatarios aduanales, empleados o dependientes autorizados del agente donal que integre una agencia donal a partir de la fecha en que la agencia donal obtenga la respectiva autorización e inicie sus operaciones o a partir de la incorporación formal del agente donal en una agencia donal ya constituida, no podrán actuar para realizar operaciones diversas a las que deriven del encargo conferido a la agencia donal. En este caso, dichos mandatarios, empleados o dependientes se considerarán mandatarios aduanales, empleados o dependientes según corresponda de la agencia donal siempre que formen parte de su planta de trabajadores subordinados. En términos de la legislación laboral, cumplan con los requisitos que para tal efecto se establezcan la presente ley y se confirme su carácter conforme al procedimiento que establezca las reglas que emita el servicio de administración tributaria. Lo anterior no impide que se integre en la agencia donal otros mandatarios, empleados o dependientes conforme a los requisitos previos en esta ley y las reglas que se imitan al efecto. La autorización del agente donal no se podrá utilizar cuando la patente de los agentes donales que la integran se encuentre inhabilitada o suspendida, cancelada o extinguida, excepto en los casos que se integren otros agentes donales que no se encuentran en este supuesto. En el supuesto previsto anteriormente, se permitirá al agente donal concluir las operaciones amparadas con el pedimento que hubiera sido validado y pagado antes de la fecha de la inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de los agentes donales que integran la agencia donal. Artículo 167-E. Para obtener la autorización del agente donal, las sociedades constituidas para tales efectos integradas cuando menos por un agente donal deberán presentar la solicitud al servicio de administración tributaria cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo anterior. El servicio de administración tributaria resolverá la solicitud de autorización dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación. Emitida la autorización del agente donal, los agentes donales que la integran aceptan tácitamente que la patente de la que son titulares se incorpora a la agencia donal procediendo de la desactivación de su patente del sistema electrónico donero a partir de la fecha en que la agencia donal obtenga la autorización en su caso a partir de la autorización de la incorporación de un agente donal de una agencia donal ya constituida, sin prejuicio del ejercicio de facultades de comprobación a las autoridades aduaneras respecto a la patente de dicho agente donal o la imposición de las sanciones que correspondan para el caso de infracción en esta ley, incluso sobre la extinción, cancelación, suspensión o inhabilitación de la respectiva patente. Cuando la agencia donal que ya se encuentre operando requiera incorporar un agente donal siempre que no se encuentre sujeto a algún procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de la patente de la que sea titular, solicitará al servicio de administración tributaria la autorización correspondiente. El agente donal que se integre o constituye una agencia donal deberá someterse a los exámenes a los que podrá convocar anualmente de manera general al servicio de administración tributaria conforme a lo previsto en el artículo 162, fracción 17 de esta ley. Artículo 167-F La agencia donal para poder operar deberá cubrir con los siguientes requisitos Mantener las oficinas principales en su negocio dentro del territorio nacional, así como dar los avisos de apertura y cierre de sus cruzales en términos del Código Fiscal de la Federación. Manifestar las autoridades aduaneras al domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones de circunscripción de las aduanas en la que ejerza la patente. El agente aduanal, así como la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y la de sus mandatarios aduanales, las notificaciones que se realicen en el domicilio en el correo electrónico manifestando conforme la presente infracción surtirán sus efectos en los términos legales. Asimismo, deberá dar aviso a las autoridades aduaneras del cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico, aún en el caso de suspensión voluntaria de actividades. Dar a conocer el adana en la que actúe los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarla en los trámites de todos los actos del despacho aduanero, así como los nombres de los mandatarios aduanales que las presenten al promover y tramitar dicho despacho, la agencia aduanal será ilimitadamente responsable por los actos de sus empleados y dependientes autorizados y de sus mandatarios aduanales, así como de los agentes aduanales que la integran. Se entenderá que la agencia aduanal es notificada cuando la notificación de los actos derivados del reconocimiento aduanero, así como de la inspección o verificación de las mercancías durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho se efectúe en cualquiera de sus socios, empleados o dependientes autorizados, mandatarios aduanales, así como agentes aduanales que le integran. Realizar los actos que le corresponden conforme a esta ley para el despacho aduanero de la mercancía, ampliando el sistema electrónico aduanero y la firma electrónica avanzada o el sello digital que le asigne el servicio de administración tributaria. Contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico conforme a las reglas que emita el servicio de administración tributaria y utilizarlo en las actividades propias de su trabajo objetivo. Ocuparse de aquellas operaciones de importación y exportación cuyo valor no rebasee al que mediante reglas determine el servicio de administración tributaria en cada una de las aduanas que opere. Utilizar candados oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores que transporten mercancías cuyo despacho aduanero promueva de conformidad con lo establecido en el servicio de administración tributaria mediante reglas, así como evitar que los candados que adhieran los importadores o fabricantes autorizados se utilicen en contenedores o vehículos que transporten mercancías cuyo despacho no hubiera promovido. Cumplir con el encargo que se le hubiera conferido por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre sin la autorización expresa y por el escrito de quien lo otorgó. Dar aviso a las autoridades aduaneras en un plazo no mayor de 10 días contados a parte de que ocurra el hecho. Cuando algunos de los agentes aduanales que la integran tenga paréntesis copor con sanguinidad de línea recta, sin limitación de grado y colateral hasta cuarto grado o por afinidad con el administrador o alguno de los subministradores de cualquiera de las adanas en las que operen. En este caso, la agente aduanal que tenga el paréntesis correferido se obtendrá de intervenir en las operaciones que la agencia aduanal despacho en las aduanas respectivas desde que ocurra el hecho. Informar a las autoridades aduaneras en un plazo no mayor de 10 días posteriores a que se realice finalmente el acto de la incorporación y desincorporación de los socios de la agencia. Artículo 167-g. La agencia aduanal será inhabilitada para operar cuando se incumpla en lo previsto de las fracciones 6, 7 y 8 del artículo 167-f de esta ley. Se incumpla con lo dispuesto en las infracciones 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 del artículo 167-f de esta ley. En caso, la inhabilitación aplicará desde el inicio del procedimiento hasta en tanto no se cumpla con el requisito correspondiente. Se omita el pago de impuestos al comercio exterior derecho y cuotas compensatorias en el despacho de enero que promueva siempre que no sea aplicable la causal de cancelación establecida en la fracción 6 del artículo 167-j en relación con la fracción 2 del artículo 165 de esta ley. No procederá a la inhabilitación a que se refiere en esta fracción cuando la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias en su caso se deba a la inexacta clasificación arancelaria derivada de alguna diferencia entre los criterios publicados con motivo de la interpretación de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación siempre que la descripción natural es y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías haya sido correctamente manifestada a la autoridad. Tratándose de los regímenes estadounidenses temporales, el depósito fiscal y de tránsito de mercancías declarar con inexactitud algún dato siempre que con los datos aportados excluida la liquidación provisional a que se refieren los artículos 127 fracción 2 y 131 fracción 2 de esta ley de haberse destinado la mercancía de que se trate el régimen de importación definitiva a la omisión o exceda de 179.600 pesos. Para efectos de las fracciones 1, 3 y 4 del presente artículo se inhabilitará a la agencia donal para operar desde el inicio del procedimiento hasta por un mes. Para efectos de los dispuestos a las fracciones 3 y 4 del presente artículo, cuando la agencia donal se integre con diversos agentes donales, solo procederá a la inhabilitación de la patente del agente donal y hubiera intervenido en el despacho de la operación donera de la que deriva el causal, debiendo señalar esta circunstancia en el inicio de resolución del procedimiento de inhabilitación, por lo que durante el tiempo que dure la misma, el agente donal se encontrará impedido para intervenir en las operaciones encargadas a la agencia donal, desde el inicio del procedimiento hasta por un mes. Una vez conocidos por las autoridades aduaneras, los hechos o omisiones que las configuren, éstas las darán a conocer en forma circunstanciada a las agencias aduanales y las concederán un plazo de 10 días hábiles con todos a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación. Para que exprese lo que su derecho compenga y ofrezca pruebas, las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución correspondiente en un plazo que no excederá de tres meses con todos a partir de la notificación del inicio del procedimiento transcurrido el plazo mencionado sin que la autoridad emita resolución, se entenderá caducado el procedimiento respectivo sin prejuicio del ejercicio posterior de las facultades de las autoridades aduaneras. Artículo 167-H. Son obligaciones de las agencias aduanales. Actuar siempre con su carácter en los trámites o gestiones aduanales, o no transmitir bajo cualquier título o el uso o goce de las autorizaciones o de los derechos consignados en la misma, ni permitir el uso de cualesquiera de los derechos consignados en dicha autorización o de la autorización misma por un tercero para la obtención de un lucro. Manifestar en el pedimento o documento aduanero que corresponde al número de autorización de la agencia aduanal, así como el número de la patente del agente aduanal que intervenga en la operación aduanera de que se trate. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros que correspondan con la información transmitida y presentada del mensaje o documento electrónico o digital como parte de sus anexos conforme a los artículos 6º, 36, 36 a 37, 37 guionas de la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Un expediente electrónico deberá contener el pedimento y documentos aduaneros en el formato en que se haya transmitido, así como sus anexos y sus acuses, debiendo conservarse como parte de la contabilidad por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Los expedientes electrónicos que se generen en términos de esta fracción deberán ser proporcionados a los clientes que le correspondan sin cargo adicional quienes tendrán la obligación de conservarlos en los términos establecidos en el cuarto párrafo del artículo 6º de esta ley. Aceptar las visitas que ordenen y practiquen las autoridades aduaneras para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. Cumplir con las disposiciones que regulan y graban la entrada y salida de mercancías del territorio nacional en los mismos términos que se establezca para los agentes anales en la presente ley. Contar y mantener en funcionamiento los mecanismos y las prácticas corporativas para el eficiente desarrollo de las actividades de sus órganos de administración y vigilancia dispuestos en el artículo 167-D segundo párrafo fracción 4 de la presente ley. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan en las demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 167-I. La autorización a que se refiere el artículo 167-D de esta ley permite a la agencia aduanal realizar lo siguiente. El despacho aduanero de mercancías en la aduana a la que esté adscrita y las aduanas que tengan autorizadas o el agente aduanal que integra en las agencias aduanales el despacho de mercancías por conducto de los mandatarios aduanales de las agencias aduanal, incluidos los mandatarios aduanales de los agentes aduanales que integren la agencia siempre que sus autorizaciones hayan sido confirmadas para actuar con cuenta de la agencia aduanal conforme a lo señalado en el artículo 167-D de esta ley. El despacho de mercancías con auxilio de los empleados o dependientes autorizados de la agencia aduanal. Lo anterior incluye que a los empleados y dependientes autorizados de los agentes aduanales que integran la agencia aduanal en los términos que se hubieran expedido en las autorizaciones correspondientes y siempre que dicha autorización haya sido confirmada conforme a los señalado en el artículo 167-D de esta ley y siempre que la patente de la agente aduanal de la que dependa no se encuentren inhabilitadas, suspendidas, canceladas o extinguidas. No obstante, lo dispuesto en la fracción 1 del anterior, la agencia aduanal podrá solicitar autorización al servicio de administración tributaria para actuar en las aduanas adicionales a las que se encuentran adscritos o las autorizadas o los agentes aduanales que la integran siempre que presenten su solicitud anexando lo siguiente. Un plan de negocios de la agencia aduanal incluyendo una descripción pormenorizada de las causales y justificaciones que sustenten la solicitud por cada una de las aduanas adicionales en los términos y condiciones que establezca el servicio de administración tributaria mediante reglas. Los documentos con los que se demuestra la capacidad técnica administrativa y financiera necesaria para llevar a cabo el despacho en cada una de las aduanas adicionales que se soliciten. El programa de la nueva inversión sobre la infraestructura física y tecnológica que la agencia aduanal deba implementar para la prestación de los servicios de despacho en cada una de las aduanas adicionales. La relación del personal que será contratado para atender los servicios del despacho, incluso del número de empleados sin perjuicio de lo que los mandatarios aduanales deban de cumplir con los requisitos y condiciones previstos en esta ley para ser autorizados. El programa de capacitación del personal de la agencia aduanal. Las demás que el servicio de administración tributaria establezca mediante reglas. El servicio de administración tributaria cancelará la autorización a la agencia aduanal para actuar en aduanas adicionales a las que se encuentra adscrita o las que tengan autorizadas el o los agentes aduanales que las integran conforme al procedimiento establecido en el artículo 144-A de esta ley. Cuando detecte que no se cumple con los planes, programas y demás requisitos a las que se refiere anteriormente. Artículo 167-J. El servicio de administración tributaria independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas, cancelará la autorización de la agencia aduanal por cualquiera de las siguientes causas. Deje de cumplir con algunos de los requisitos exigidos para obtener la autorización de la agencia aduanal. Incumple alguna de las obligaciones inherentes al ejercicio de la autorización de la agencia aduanal o bien no mantenga los medios de control correspondientes. Deje de ejercer la autorización de la agencia aduanal por más de seis meses, salvo en los casos que dicha suspensión haya sido autorizada por la autoridad aduanera. Se cancela o extinga la patente del agente aduanal que integra a la agencia aduanal. En el caso de que la agencia aduanal se integre con diversos agentes aduanales, solo procederá cuando la patente de todos los agentes aduanales que la conformen se encuentren canceladas o extinguidas. Se actualice alguno de los supuestos previstos en las fracciones 1-3, 7, 10 y 11 del artículo 165 de esta ley en una operación de compra exterior despachada por la agencia aduanal, siempre que la agente aduanal sea el único que integra a la agencia aduanal. Cuente con créditos fiscales firmes. La agencia aduanal y la autoridad competente declara insolvente para su cobro o bien no la localización de la agencia aduanal. No esté al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La autoridad aduanera deberá sujetarse a los conducentes al procedimiento de cancelación referido en el artículo 167, 167-A, 167-B, 167-C de esta ley. Tratándose de las fracciones 1 y 2, se cancelará la autorización si la irregularidad detectada no es solventada. Dentro de un plazo no mayor a 30 días, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se haya iniciado el respectivo procedimiento. Tratándose la fracción 7, se cancelará la autorización si la irregularidad detectada no es solventada dentro de un plazo de 60 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya iniciado el respectivo procedimiento. Una vez cancelada, la autorización de la agencia aduanal no se podrá utilizar para el despacho aduanero de las mercancías. Artículo 167-C. En el caso del fallecimiento, retiro voluntario o retiro por incapacidad permanente de los agentes aduanales que integren la agencia aduanal o bien cuando dejen de formar parte integrante de la misma, se permitirá que la agencia aduanal concluir las operaciones amparadas con los pedímetros que hubieran sido validados y pagados antes de la fecha del fallecimiento o retiro del agente aduanal en un plazo no mayor a dos meses a través del mandatario aduanal que efectúe se designe, excepto en los casos en que la misma se integre con otros agentes aduanales, supuesto en el que la agencia aduanal continuará su operación. En el caso de que un agente aduanal que se encuentre incorporado a una agencia aduanal fallezca, se retire voluntariamente o se retire por una incapacidad permanente, el agente aduanal podrá designar de entre sus mandatarios aduanales activos o socios directivos que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 159 de esta ley a dos de ellos para que participen en el concurso para obtener la patente del agente aduanal que falleció o se retiró. La designación deberá darse a conocer a la autoridad aduanera más tardar dos meses después del fallecimiento o retiro del agente aduanal. Una vez designados, los aspirantes solo tendrán derecho a que se le otorguen la patente al agente aduanal quien obtenga los mejores resultados en el proceso de evaluación conforme a las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. En caso de que algunos de los aspirantes designados no realicen tiempo las evaluaciones sin causa justificada o bien ninguno las aprueben la primera ocasión, estos podrán presentar por una segunda ocasión las evaluaciones en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas en plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo concluirá anticipadamente en la fecha que culmine el proceso de obtención de la patente de agencia aduanal o bien cuando se integre a la agencia algún otro agente aduanal. Artículo 167-L. En ningún caso de los socios, incluidos los agentes aduanales que integren una agencia aduanal podrán ser integrantes de otra agencia aduanal de manera simultánea. Tampoco podrán ser integrantes de una agencia aduanal, dos agentes aduanales cuya patente se hubiera cancelado o extinguido, ni los socios o agentes aduanales integrantes de una agencia aduanal cuya autorización se hubiera cancelado por un periodo de cinco años posteriores en dicha cancelación o extinción de la agencia aduanal cuya patente sea cancelada o extinguida podrá conservar el carácter de socio inversionista de la agencia aduanal de la que era integrante, para lo cual deberá desincorporar su patente cancelada o extinguida y acreditar dicha situación ante la autoridad aduanera en términos del artículo 167-M, incluso encontrándose impedido para intervenir en las operaciones del comercio exterior encargadas a la agencia aduanal en carácter de empleado, dependiente, autorizado o mandatario de la misma. En caso del incumplimiento o lo dispuesto en este artículo, la autorización de la agencia se cancelará. Artículo 167-N. Los agentes aduanales que integran la agencia aduanal que se encuentre en algún supuesto de cancelación de la autorización prevista en los artículos 167-J, fracción 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del I167-L se entenderán desincorporados de la misma, pudiendo solicitar la reactivación de su patente aduanal. En los casos de la inhabilitación o suspensión de la patente del agente aduanal incorporada a una agencia aduanal, cuando por hechos o actos anteriores a su incorporación se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 160 y 164 de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, la agencia aduanal no podrá iniciar nuevas operaciones por conducto del agente aduanal sancionado, sino solamente concluir las que tenga iniciadas a la fecha de notificación del acuerdo de la resolución respectiva, sin prejuicio de llevar a cabo otras operaciones por conducto de las demás agencias aduanales que integran la agencia aduanal. Segunda sección. Apoderados aduanales. Se deroga. Sección tercera. Dictaminadores aduaneros. Artículo 174. El servicio de administración tributaria otorgará autorización de dictaminador aduanero a las personas que cumplan con los siguientes requisitos. Ser ciudadano mexicano, no haber sido condenado por sentencia ejecutiada por delito intencional que merezca pena corporal, gozar de buena reputación personal y ser reconocida, probidad y honradez. No ser servidor público ni militar en servicio activo ni haber prestado sus servicios de administración general en aduanas. Presentar y aprobar los exámenes que practiquen las autoridades aduaneras, los cuales constan de exámenes de conocimiento técnico, psicológico y confiabilidad. La autorización antes mencionada tendrá vigencia por dos años. De hecho, la autorización podrá prorrogarse por dos años más sin que se requiera acreditar los exámenes previstos en la fracción 6 del presente artículo siempre que sigan copiando con los requisitos y las condiciones que por su otorganamiento estén establecidas en esta ley de demás disposiciones jurídicas aplicables. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos añadidos en las fracciones anteriores será causa de cancelación de la autorización para ejercer como dictaminador aduanero. No se otorgará la autorización a que se refiere este artículo a las personas que previamente se les hubiera cancelado una autorización o dictaminador aduanero. Los autorizados deberán durante la vigencia de la autorización sujetarse a las evaluaciones de confiabilidad y conformidad con los lineamientos que el servicio de administración tributaria señale mediante reglas. Artículo 175. Los dictaminadores sean responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que laboren. En el caso de que se aplique una sanción como consecuencia de una irregularidad cuya responsabilidad sea exclusiva del dictaminador aduanero, no se fincará ninguna responsabilidad adicional ni se impondrá sanción alguna a la empresa para la cual preste sus servicios dicho dictaminador. El servicio de administración tributaria podrá cancelar las autorizaciones a los dictaminadores aduaneros por lo que requiera de las siguientes causas, aplicando el procedimiento que establece el artículo 144-A de esta ley. Cuando omitan cumplir con las obligaciones inherentes a la autorización, esto es llevar a cabo el análisis e interpretación de las imágenes generadas por la tecnología no intrusiva, o en su caso omitir el dictaminador aduanero correspondiente, cuando omitan sujetarse a las evaluaciones de confiabilidad que determina el servicio de administración tributaria o el resultado de alguna evaluación sea adverso, las demás que establezca esta ley y las que señalen las autorizaciones. Artículo 175. El servicio de administración tributaria podrá cancelar las autorizaciones otorgadas a los particulares para prestar servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías por cualquiera de las siguientes causas, aplicando el procedimiento que establece el artículo 144-A. Cuando se omita obtener y mantener vigentes los permisos y certificados aplicables en materia de seguridad radiológica. Cuando se omita realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras o cualquier dispositivo que permita la continuidad de los servicios autorizados conforme a las disposiciones e instrumentos jurídicos aplicables, las demás que establezca esta ley y las que señalen en la autorización.